en la pista el lote número 25 el lote número 25 son 8 machos de ceba 8 machos de ceba que pesaron 2.440 kilos promediaron a 305 llegaron de cimitarra a cimitarra la procedencia la base son 6.500 6.500 es la base por estos 25 machos de ceba del lote 25 pesaba las 10 y 31 de la mañana 10 y 31 de la mañana la hora del paisaje